¿Qué es el Evangelio de Emaús? 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 Pero fíjense bien, a la escritura te puedes acercar de dos maneras Como un estudioso, como un erudito buscando qué es verdad, qué no es verdad Qué es un cuento, qué es una alegoría, qué es una fábula, qué es una anécdota Qué es incluso te puedes acercar buscando verdades históricas, geográficas, geológicas Y la Biblia no se dedica a eso, la Biblia trata de salvación, la palabra de Dios es viva y eficaz Y solamente habla de la salvación En lo demás, por ejemplo, antes se creía que el mundo tenía como 4000 años, ¿por qué? Pues es más o menos del tiempo de Adán y Eva Echando números, ah, pues mira, sabemos cuándo es Abraham Hay más o menos, hay fechas precisas, ya, pues un poco más atrás Hace 2000 años Cristo, 2000 años para atrás, 1000 años para atrás David 800 años para atrás Abraham Y un poco más atrás, ah, pues el mundo tiene 4000 años Hoy sabemos que el mundo tiene miles y miles de años No podemos calcular cuántos, hay quien dice que millones Ah, entonces la Biblia se equivoca La Biblia dice, el sol se puso Hoy sabemos que el sol no se pone en ninguna parte El sol gira alrededor de la tierra Hoy sabemos que es exactamente al revés La Biblia no contiene verdades históricas, geográficas, geológicas Noé se metió al arca con una pareja de cada uno de los animales Si, metió osos polares, oso grizzly, oso pardo, oso hormiguero, tigre de bengala, tigre blanco, tigre rayado Metió todos los tipos de perros ¿De dónde? Llovió sobre toda la tierra No puede llover sobre toda la tierra Hoy sabemos que llovió sobre la tierra que conocía Noé ¿Y cuántos animales metió? Cabras, vacas, algún perro A los demás no se vieron afectados por el diluvio El diluvio fue regional Y así tantas cosas podríamos hablar Por tanto, se dice Matusalén que tenía 900 años ¿Realmente Matusalén vivió 900 años? ¿O era la manera en que contaban antes los días? Todo esto para decirte La Biblia solamente posee verdades salvíficas Entonces acércate a la Biblia No para estudiar Sí, también estúdiala También es bonito estudiarla Pero sobre todo acércate a la Biblia para rezarla Para meditarla Y sobre todo para conocer a Jesús La palabra de Dios es importantísima Es viva y eficaz Viva y eficaz Produce lo que significa Y da lo que promete Que impresionante Dice Jesús Cielo y tierra pasarán Mis palabras no pasarán ¿Y cuáles son sus palabras? El Evangelio Preguntota Lo conoces Lo conoces ¿Qué significa que es viva y eficaz Y que mis palabras no pasarán? Jesús las dijo hace 2000 años Y todavía tienen toda su validez Tan es así que a veces hay gente que nos dice Padre lo que dijo usted el otro día Leyendo el Evangelio Haga de cuenta que me lo dijo a mí Jesús te está hablando Es viva y eficaz Y está transformando completamente tu vida Cuidado No te acerques a la Biblia Con el fundamentalismo De las sectas Mormones Testigos de Jehová A veces los cristianos Pero desde luego Las sectas Que tremendo No puedes donar sangre Porque dice la Biblia Que la vida está en la sangre Hombre eso ya está todo superado Curiosamente Los mormones Aceptaron Como David Como Salomón Varias mujeres Hasta que después por motivos de enfermedades Corrigieron toda su teoría Y su doctrina Pero como en la Biblia hay poligamia Ah mira se vale la poligamia Que curioso Que de algunas cosas se agarran Y de otras no Eso en lugar de comprender la Biblia Eso se llama fundamentalismo Que dice Que dice la Biblia Y ahí se aplica tal cual No Ya sabemos que no Ya sabemos que no Sabes que tienes que encontrar En la Biblia Imagínate Que una chica Le escribiera Una carta de amor Al novio Y el novio Toma la carta Y en lugar de quedarse Con el mensaje De amor Te quiero Te amo Te necesito Se pone a ver Que faltan tres acentos No está bien La puntuación Puso un signo De interrogación Solamente al final De la frase Y no al inicio Lo mismo Uno de De admiración En un te amo Le puso cuatro signos De admiración Cuando nada más Bastaba con uno No usó bien Las mayúsculas Dirías Que estupidez Te pones a leer La carta de tu novia Buscando acentos Digo Ojalá que estuviera Perfectamente bien escrita Pero no estás buscando Acentos Comas Puntos Párrafos Estás leyendo Como te ama Tu novia O tu esposa O tu esposo ¿Qué pasa Con la Biblia? No te fijes Si dice Que Matusalén Tenía novecientos años Fíjate El porqué De Matusalén No te fijes Si el sol Se puso No, no, no Mejor leete La historia Que está detrás El contenido Salvífico Y así Cuando se dice Que Goliat Era un gigante Un gigante ¿De qué tamaño? De treinta metros De altura O lo llama gigante Simplemente Porque a lo mejor David medía Uno sesenta Uno setenta Uno setenta y cinco Y este hombre Era de dos metros O de dos diez Como actualmente Sigue pasando Era un pueblo Muy grande Los filisteos No busques Esos detalles Sino la carta De amor De Dios Al hombre Que está ahí Escondida Ahí escondida Y que te puede Cambiar completamente Tu vida Piensa Que todo En la escritura Habla de Cristo Cristo Se quiso quedar Con nosotros De dos maneras En la Eucaristía Como alimento Y en su palabra Como luz ¿Cómo vas a seguir A Cristo Si no conoces Su palabra? Yo les voy a dar Doy esta pequeñísima Explicación Para que como Los discípulos De Maús Sientas A partir de hoy Una necesidad De conocer Sobre todo Las partes más Importantes De la Biblia Y que como Los discípulos De Maús Puedas decir ¿Qué no ardía Nuestro corazón Cuando Jesús Nos explicaba Las escrituras? La Biblia Biblia significa Libros Tiene 73 libros 46 En el Antiguo Testamento Y 27 En el Nuevo Y leerla La Biblia Es caminar De la mano De Jesús Por toda la escritura Antiguo Y Nuevo Testamento Pero para leerla No No la puedes Leer Como En el orden En que está Génesis Éxodo Levítico Número No No se puede Leer así Tienes que Comprender Primero ¿Quién es Jesús? Toda la Biblia Habla de Jesús Vamos primero Al Nuevo Testamento ¿Quién es Jesús? A la luz de Jesús Se entiende Todo lo demás Como cuando Te lees No sé Los grandes personajes Buenos o malos No sé Si habláramos De la segunda guerra mundial ¿A quién tomas? Tomas a Hitler Ah ya viendo Lo que hizo Hitler Y sus barbaridades Entonces ya podemos decir ¿De dónde salió Hitler? Y te empiezas a leer Dónde nació Dónde creció ¿Qué pensó? ¿Quiénes fueron sus padres? Ah pero primero Lo conociste ahí Primero toda la segunda guerra mundial Primero ves a ese hombre Y si lo ves en video En video Ves sus gestos Sus gritos Y dices ¿De dónde salió este hombre? La comparación No tiene nada que ver Pero pasa más o menos Lo mismo Que con Jesús No vale la pena Comenzar leyendo El Génesis No no Vamos directamente A Jesús Y una vez que lo conozcas Nos regresamos A ver ¿De dónde vino? ¿Quién es su pueblo? ¿Qué nos había dicho Dios Padre A través del Espíritu Santo? En los profetas Y en todos los demás Libros Hay mucha gente Que lee la Biblia Al azar Ah yo en la mañana Me levanto Abro la Biblia Y como se abre Ahí a dedazo No me digas No me digas ¿Y qué vas a sacar De provecho? Absolutamente nada Imagínate que leyeras Así una novela No, pero tienes que seguir Un cierto orden Un cierto orden Entonces Entonces toda la Biblia Son 73 libros ¿Cómo leerla? Ahí te va Lo primero El Evangelio Conocer a Jesús Sí, pero hay cuatro Evangelios Entonces ¿Cuál es el primero Que vas a leer? Pepe González Profesor Catedrático De Biblia Una persona Muy instruida Y lo puedes consultar En su YouTube Pepe González Tiene muchísimos videos Que explican Libro por libro El que esté interesado Métase a YouTube Pepe González Y te haces todo El curso de Biblia Ahora yo te digo Para no llegar en frío Así Primero Ponte a leer ya La Biblia Y por tanto Primer libro Evangelio de San Marcos Como esto está en YouTube Puedes después regresar Y copiar ¿Qué orden vas a seguir? El Evangelio de San Marcos ¿Por qué? Porque solo tiene 16 capítulos Es más corto Es más didáctico Es más sencillo Es más dinámico Es más fácil de leer En 16 capítulos Ya te enteras Un poco de todo San Marcos fue Un secretario Por decirlo así Primero acompañó A San Pablo Y después a San Pedro Incluso su Evangelio Hay quien lo llama El Evangelio de Pedro Pero es el Evangelio Según San Marcos Después El de San Mateo El más largo Muchas cosas coinciden Pero son 28 capítulos Mucho más específico En el juicio En la pasión Después San Lucas 24 capítulos San Lucas Se acompañó Mucho tiempo A San Pablo Y es el que Más detalles Nos da de la Santísima Virgen La infancia de Jesús Y finalmente San Juan ¿Por qué? San Juan Tiene solamente 21 capítulos Pero es muchísimo Más denso Más doctrinal Y nos narra Lo que no narran Todos los demás evangelistas Todo el discurso Por ejemplo De la última cena Los demás evangelistas Nos dicen Celebró la Eucaristía La traición De Judas El anuncio De las negaciones De Pedro Y de ahí Se fueron al huerto En cambio San Juan Nos dice Todo de lo que Hablaron En la última cena Interesantísimo Pero primero Tienes que conocer Toda la vida de Jesús Así que San Marcos San Mateo San Lucas San Juan Una vez que termines De leer los cuatro evangelios Lee los hechos De los apóstoles El resultado De la predicación Y de la resurrección De Cristo Que es la iglesia Que se pone en marcha Lo escribe también San Lucas Y por tanto Los hechos De los apóstoles Ahí Es donde conocemos La ascensión Pentecostés La Virgen Ayudando Protegiendo Cuidando Orando Con los discípulos En el cenáculo Hasta que llegó Pentecostés El Espíritu Santo Y ya salen todos Ahí nos habla De las primeras persecuciones Los primeros capítulos Hablan un poco De todos los apóstoles Y de pronto Como Lucas Siguió A San Pablo Ya se centra Mucho en San Pablo Y en la fundación De todas las iglesias En aquel tiempo De Asia Los hechos De los apóstoles Apenas termines Las cartas De los apóstoles Que además Son una delicia ¿Cuáles son Las cartas De los apóstoles? Léete primero Todas las de San Pablo A los romanos A los corintios Dos cartas A los gálatas A los efesios Filipenses Iglesias Que él iba fundando Te van a ayudar A conocer muchísimo A Cristo ¿Por qué? Porque ya te leíste Los cuatro evangelios Los hechos De los apóstoles Hablan de los apóstoles Pero todo En referencia A Cristo Después Las cartas De San Pablo ¿Qué son? Explicar El misterio De Cristo Y aplicarlo A la vida Interesantísimas Primera carta A los tesalonicenses Segunda Tesalonicenses Después cartas Brevísimas Primera Timoteo Segunda Timoteo Ahí te vas a encontrar Las frases Más hermosas De San Pablo Todo lo tengo Por basura Con tal De alcanzar A Cristo Para mí Vivir es Cristo Lo demás La muerte Una ganancia Le dice A En las cartas A quien les va Escribiendo Sus experiencias Te hay una narrativa Llegué A Filipos Llegué A Éfeso Cuánto tiempo Estuve Prediqué Aquí Y allá Datos Interesantes Sabías tú Por ejemplo Que a San Pablo En la isla De Malta Buscando ramas Para hacer el fuego Lo mordió Una serpiente Y ocurrió Un milagro No se murió Una serpiente Venenosa Todo se pusieron A gritar Sale También por ejemplo San Pablo Un día estaba dando Un discurso En una casa Y se ve que a lo mejor Se alargó un poco Y una persona Un muchacho Se quedó dormido En la ventana Del segundo piso Se cayó Y se mató Eso no lo leen Los domingos En la En misa Y San Pablo Bajó Y lo resucitó Así que Cristo No solamente Cristo Resucitó gente Sino que también Los apóstoles Comenzaron a hacer Milagros Del tamaño Más o menos De los de Cristo Con el poder De Cristo Todo eso Está en los hechos De los apóstoles Y en las cartas De San Pablo Primera de Tito De Timoteo Segunda Timoteo Carta a Tito Carta a Filemón En una de estas cartas Dice algo precioso He llegado al final De mi vida He luchado bien Mi combate He corrido Hasta la meta He mantenido La fe Ahora me aguarda La corona Que el Señor Juez Justo Sabrá darme Terminas estas cartas Primero las de San Pablo Y sigues con La carta de Santiago Dos cartas De San Pedro Tres de San Juan La primera Es preciosa Enseñándonos El misterio De Cristo Y centrada Completamente En el amor Y una carta De San Judas Tadeo Digo centrada En el amor Sabías que dijo San Agustín Si por un cataclismo Se perdieran Todas las Biblias Que hay en el mundo La Biblia es el libro Más estampado Que hay En todas las lenguas Todos los idiomas En todos los tamaños De lujo Letra chiquita Letra grande Fue el primer libro Que se estampó Cuando se inventó La imprenta Con Gutenberg El primer libro Fue la Biblia Y es el que más Se ha impreso En la historia De la humanidad Pues dice San Agustín Hace mil seiscientos años Si se perdieran Todas las Biblias Que existían En ese momento Y quedara solo una Y de esa que quedara Se estuvieran rotas Todas las páginas Se estuvieran manchadas Pintadas Medio destruidas Si de toda esa Biblia Solamente quedara Una página Que se pudiera leer Pero esa página También toda manchada Y no quedara más Que un párrafo Y de ese párrafo Me dio roto también No quedara más Que tres palabras Dice San Agustín Esas tres palabras Serían de San Juan Y sería esto Dios es amor Ahí está resumida Toda la Biblia Ah pero que interesante Conocerla Para que veas Porque Dios es amor Cristo que vino A salvarnos Pero ya había Toda una historia De salvación Desde la creación Misma Entonces te lees Todas esas cartas Y terminas con la carta A los hebreos Hay quien sugiere Que de ahí sigue El apocalipsis Yo por mi experiencia Personal Considero el apocalipsis Un libro Un poquitín más complicado Lo dejaría Hasta el final Así que leete Todo el nuevo testamento En el orden Que te dije Pero deja El apocalipsis Para el final Y entonces Cuando termines La carta A los hebreos Nos vamos Al antiguo testamento Al génesis No No Primero A los profetas Son 18 Y los puedes leer En el orden En que está En la Biblia Isaías Jeremías Las lamentaciones Barú Que se quiel Daniel Oseas Joel Amos Abdias Jonás Miqueas Nahum Abacuc Sofonías Ageo Algunos son tres Paginitas Otras son tratados Como el de Isaías Y terminas Con Zacarías Y con Malaquías ¿Por qué saltar Del nuevo testamento A los profetas? Porque los profetas Hablan de Cristo De una manera Velada Cristo citó A los profetas Cristo les explicó A los apóstoles Dice Y comenzando Por los profetas Todos los que hablaron De él Especialmente Isaías Pero fue paseando Por todos Entonces Tú ya conoces A Cristo Ya sabes Lo que dijo Del San Pablo San Pedro San Juan Santiago Judas Todo Ya lo sabes Nos vamos a los profetas ¿Qué dice el antiguo testamento Sobre Jesús? ¿Cuándo termines? Al Génesis No Todavía no Primero Los libros didácticos O de sabiduría Son siete Y los puedes leer En ese orden Eclesiástico Eclesiastes Job Los salmos Cantar de los cantares Los proverbios Y la sabiduría Libros interesantísimos Que tienen muchísimas enseñanzas No solamente No solamente la sabiduría O los proverbios Del libro de Job Se aprende mucho Del eclesiástico Del eclesiastes Aprender Y todo Con referencia A Jesús Después de eso Al Génesis No Todavía no Primero Los libros Como se suelen llamar Edificantes Historias edificantes Y aquí sí Vas a necesitar Después Volverte a meter A esta explicación Que estoy dando Para copiar El orden ¿Cuál es el orden En que lo debes leer? Josué Ruth Primero de Samuel Segundo de Samuel Primero de Reyes Segundo Reyes Primero Crónicas Segundo Crónicas Esdras Neemías Tobías Judit Esther Primero Macabeos Y Segundo Macabeos En realidad Podrías también Seguir el orden Como están en la Biblia Que ni siquiera Me lo apunte Me da lo mismo Historias edificantes De gente Que ante los ataques Respondió con un celo Por la palabra de Dios Hasta sacrificar La propia vida Por decirlo así Los mártires Del Antiguo Testamento Los que dieron su vida No por Cristo Por Dios Por Yahvé Como lo llamaban ellos Y por la verdad Y por el pueblo Cuando los leas Te vas a dar cuenta Aquí está incluido En los libros de Samuel Y de los Reyes Todo lo que habla de Saúl Todo lo que habla de David Y David nos habla Completamente de Cristo Uno de los grandes También profetas David sin saberlo Habló de Jesús Ahí está en todos Esos libros Y se llaman Historias edificantes Y finalmente Ahora sí El Pentateuco O lo que los judíos Llaman la Torah Nosotros lo llamamos Pentateuco Penta significa cinco Son cinco libros Génesis Éxodo Levítico Números Y Deuteronomio Te hago una Importantísima aclaración ¿Por qué precisamente No comenzar a leer La Biblia Desde el Génesis? Porque pasando Las primeras historias Bonitas La creación El pecado Cain y Abel La tentación Etcétera Etcétera El pecado Las promesas De Dios Para toda la humanidad El arca De Noé Pasando esas historias La torre de Babel Después entra En contenidos Un poco más Densos Es interesante El éxodo Sí Cuando abrió el mar Sí pero es larguísimo Y entonces Si no vienes Con toda la vida De Cristo Dentro Si no vienes Con todo lo que dijeron De los profetas ¿Qué te va a pasar? ¿Sabes cuánta gente Agarra la Biblia Y antes de terminar El Génesis Ya la abandonó? Algunos superan El Génesis Se meten al éxodo Y después de tres cosas Bonitas Y de que te cuentan La historia de Moisés Y las tablas de la ley Y abrió el mar Y después lo abandonan Porque viene Levítico Números Deuteronomio Puede ser muy pesado En cambio Si ya te leíste Todo lo demás De la Biblia Llegas a estos libros Con toda una preparación Dice Pepe González El maestro Que si hoy tomaras El propósito De leer Tres capítulos Diarios Tres Y ahorita estamos En un periodo Hermosísimo Para comenzar Porque ahorita Podrías leer Hasta más Hasta cinco Si te lees Tres capítulos Diarios En el orden Que te acabo de decir En un año 365 días Ya terminaste Toda la Biblia Si No te va a dar tiempo Volveremos todos Al trabajo Y al colegio Y a nuestras Ocupaciones ordinarias Dentro de un mes O veinte días Si no te da tiempo De tres diarios Lee uno diario Terminas la Biblia En tres años Para que no sea tan largo Yo te recomendaría Un día que puedas Lees cinco Al otro día No pudiste Y leíste dos Un día de plano No leíste nada Al día siguiente Lees diez Hay capítulos más breves Hay más interesantes Organízate Porque ojalá Que en un año Termines toda la Biblia Decía San Jerónimo El desconocimiento De la Sagrada Escritura Es desconocimiento De Cristo Y podríamos decir De Dios Pero además Leer la Biblia Te ayuda muchísimo Después En tu relación Con Dios En tu meditación En tu oración Termina Pepe González Sugiriendo Con palabras De toda la historia De la iglesia Leer la Biblia Nos tiene que llevar De la lectura A la meditación A la oración Y a la contemplación Pero esto ya El que quiera Lo puede profundizar Leyendo al mismo Pepe Escuchando al mismo Pepe González Yo nada más te digo Leer la Biblia Por leerla Leerla por decir Ya la leí Leerla para palomear Leerla para enterarte No sirve para nada El Evangelio Se lee Para meditarlo Para orarlo Para contemplarlo Lo que dice Jesús Te debe llevar A hacer una meditación A cuestionarte Ya lo leí Ahora lo que leí Está de acuerdo Con mi vida O más bien Mi vida está de acuerdo Con lo que acabo de leer Cuestiónate Hazte preguntas Métete al texto ¿Qué me está pidiendo Nuestro Señor En el Evangelio? O en un pasaje De los Macabeos O del Génesis O en la vida Del Rey David Cuando el Rey David Manda matar A uno de sus principales Soldados Para quedarse Con su mujer Y parece que Todo le salió bien Mata A este personaje Y manda llamar A Betsabeh Y se queda Con ella Y está embarazada Y ya lo hizo Ya la hice Final feliz No Se le aparece El profeta Natán Y le cuenta Un hombre Tenía muchos Ganado Etcétera Y era rico Pasó por ahí Un pobre Y como tenía Un huésped En su casa El tío este El rico Le quitó La única oveja Que tenía Al pobre Que vivía Por ahí Para ofrecérsela En banquete A su huésped David Cuando oyó esto Pegó un manotazo En el escritorio Y dijo Por mi vida Que ese hombre Debe morir Pagará cuatro veces Lo que ha hecho Y le dice El profeta Natán Ese hombre Eres tú Con esta luz Debes leer Toda la Biblia Ah que sinvergüenza Judas Ese hombre eres tú A veces tú y yo Somos Judas Ojalá Que nos arrepintamos Y no terminemos Como él Pedro ¿Cómo es posible Que haya negado? ¿Cuántas veces He negado yo? Caín Mató a su hermano ¿No has matado tú Algún hermano Con tu lengua Con tus gestos Con tus opiniones O con tu absoluta Indiferencia? Una persona Que trabajaba En tu casa Nunca logró Salir adelante Por falta De una oportunidad Que tú le podías Haber dado Caín soy yo Judas soy yo Pedro soy yo Lázaro Soy yo Marta y María Algo tengo que ver Yo también con ellos Eso es meditar Y te lleve Te debe llevar Después a orar Dios mío Dame la fuerza Para nunca traicionarte Lees algo En la historia De Samuel Dios mío Ayúdame a buscar La verdad Como este hombre Como este rey Como este profeta Terminar la lectura En meditación En oración Aunque sean dos minutitos Y la contemplación Ya para gente Mucho más avanzada Algún día Espero Llegarás A identificarte De tal manera Con Dios Nuestro Señor Que llegues a eso A una auténtica Contemplación La escritura Es para leerse Para vivirse Para ponerse En práctica Queridos hermanos Todo esto Para decirte Lo que salió De Emmaus Jesús explicándole Las escrituras Ahora Te las quiere Explicar A ti Les decía yo A los niños Cómprales Biblias infantiles Llenas de dibujitos Que les vayan Abriendo el apetito Los adultos Nos vamos Directamente A la Biblia Como la conocemos Cómprate una La tuya Ponle tu nombre Que te la dedique Con todo su amor Tu marido Tu mujer Dedícasela a tus hijos Que un hijo tuyo Dedícale una A tu papá A tu mamá Sabes cuantas historias Conozco De gente Que a lo mejor Cuando murió su marido A los 75 años Hicieron de la Biblia Su mayor consuelo Su libro de cabecera Cómpratela Con letra grande Y que no se te olvide En tus tres capítulos diarios Para estar cada día más Cerquita de Dios Dios los bendiga siempre A tu mamá Y que no se te olvide A tu mamá